Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que piense que todo es patina Ya me fui para que no se te olvide Que una muerte como tú se revive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Te has sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo Estoy curada de ti, te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas No te siento aquí, no te siento ya No te siento aquí, no te siento ya